¿Qué es Jesús Gutiérrez Zarosa? Él ha colaborado desde hace 20 años con diferentes instituciones en las investigaciones sobre el periodo de la Guerra Civil y de la República, en especial sobre los casos de Eibar y del Gueta. Es un claro ejemplo de lo que ayer evocaba presto en el sentido de la importancia de los creadores a nivel local, precisamente. Actualmente es asesor para el proyecto de recuperación de la memoria histórica de Eibar y entre sus libros se encuentra en la resurrección de octubre del 34 en la Segunda República, en Eibar, la Guerra Civil en Eibar y el Gueta. Y octubre de 1964 en Euskal Herria, en colaboración con Garay y con Josu Chueca. Su comunicación o su conferencia va a evocar precisamente el bombardeo sobre la ciudad de Eibar, que como en el caso de Guernica tenía un simbolismo también en este caso, el haber sido la ciudad donde se declaró por primera vez la Segunda República. Gracias. Gracias, Jesús. Pasando al símil militar, voy a intentar, sin ser muy pretencioso, dar una comunicación con la potencia de un bombardero y la precisión de una estruca. Bueno, como comentaba Jesús, me parecía imprescindible en ese sentido explicar de alguna manera la raíz de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Eibar es lo que podríamos denominar un distrito industrial en base a todo lo que sería la industria armera, que tiene ya sus primeras raíces documentales desde finales del siglo XV y que, de alguna manera, es lo que le da una señal de identidad definida. Eso es un elemento muy importante en cuanto a lo que va a ser la transmisión, fundamentalmente, de origen, de raíz vizcaíno, respecto a lo que se conoce actualmente, de alguna manera, como el socialismo vascista, que va a tener una plaza muy fuerte a lo largo de todo el siglo XX en la ciudad. De manera que muchas de las personas referentes de ese socialismo, como pueden ser Tomás Meade, el doctor Marina Beite y demás, en bastantes casos, después del exilio que sufren y que se tienen que desplazar de Vizcaya, se van a ubicar en la Villa de Eibar en ese momento. Y no es casualidad que el 14 de abril del 31, lo que entonces todavía era Villa, sea el primer lugar del estado en el que se propone la república, aunque referido a eso hay distintas versiones en cuanto al confusionismo que existe después de las elecciones, municipales del 12 de abril del 31, y en esta imagen podemos ver, de alguna manera, lo que es la plaza Muzada, la plaza del ayuntamiento, en el cual se está retirando la placa en la que anteriormente aparecía el nombre de plaza de Alfonso XIII para denominar la plaza de la república. Son las 5 menos 20 de la tarde, a pesar de que la república como tal se había proclamado a las 6 y media de la mañana, pero no va a ser hasta esa hora de la tarde cuando, después de que se confirme que en muchas ciudades de España ya la proclamación de la república es un hecho, pues de alguna forma se consolide como tal. Pocos días después, el 3 de junio del 31, Eibar va a recibir, por este motivo, la proclamación de la república, el título de ciudad en un acto en el que van a estar presentes personajes de un perfil tan distinto como puedan ser Marcenio Domingo, Miguel de Unamuno, Indalicio Prieto o Keipo de Llano, que como conocéis todos, pues en aquel momento era de alguna forma un referente respecto a los militares, digamos, más afines a la república. A lo largo de la república esas señas de identidad evidentes de Eibar con esa implicación van a seguir siendo tales y de hecho a lo largo de la revolución del 34 va a ser uno de los lugares de Euskal Herria, ya sabéis que hubo 40 víctimas mortales en Euskal Herria, en el caso de Eibar van a ser 7, de una significación muy importante. Bien, cuando comienza la guerra conocéis que uno de los principales intereses que van a tener los sublevados y fundamentalmente las columnas que van a salir desde Luña, desde Pamplona, va a ser la impermeabilización de la frontera de manera que no puedan llegar las provisiones de armas fundamentalmente desde Francia. A partir de ahí, de que Irún Caida, pocos días después, ya el 13 de septiembre del 36, va a caer Donosti y desde ese momento, a lo largo del final de ese verano del 36, en tres columnas que van a atravesar bien desde la costa, desde el centro del territorio de Ripuzko y desde el sur, van a ir conquistando sin mucha oposición la mayoría de Ripuzkoa y para finales de septiembre del 36, van a confluir en una zona limítrofe a Eibar, que fundamentalmente va a ser El Goibar, Soraluce, Azcoiti, Azpeiti y demás, las columnas que han conquistado todo Ripuzkoa con las columnas que, capitaneadas por Alonso Vega, van a conquistar todo el Alto Eibar, es decir, Vergara, Arrasate, Oñate y demás, y ahí se va a crear un frente de guerra, fundamentalmente con varias batallas referenciales, como puedan ser en Ciarra Mendi, junto al Goibar, que va a permitir, como ayer hablaba Pachi Juaristi, el mantenimiento de ese frente, en el cual Marquina va a ser una de las primeras poblaciones en manos de la república y en el caso de Ripuzkoa, exclusivamente, El Guetta y Eibar van a quedar en manos del poder legítimo republicano. O sea, Inchorca va a ser un elemento referencial, desde Vergara intentan superar esa cota, esa montaña, de manera que puedan acceder al Duranguesado para lo que posteriormente va a ser, pero se va a detener el frente, pues la conquista de toda la industria de hierro y fundamentalmente del Gran Bilbao. Bien, a partir de ese momento, de esos siete meses que esté el frente detenido en ese entorno, la situación va a ser muy distinta, en el sentido de que la ciudad como tal recibe una orden de evacuación, es militarizada absolutamente, y tener en cuenta que en una orografía tan importante o, digamos, tan peculiar como la vasca, el mantenimiento de las alturas de las cimas de montaña estratégicamente cobra un relieve muy singular. De manera que los republicanos pierden buena parte de las cimas de montaña y eso significa que por parte de los sublevados se colocan baterías de cañones que visualmente dominan todo Eibar. De hecho, el único espacio por el que no están rodeados es la dirección hacia Bilbao, y de ahí van a conseguir en esos meses el aprovisionamiento. De hecho, por ejemplo, pues todo lo que va a ser el tráfico de trenes va a estar limitado desde la estación de Eibar hasta Bilbao y demás porque ya incluso, bueno, no desde la propia estación, sino desde un pequeño apeadero que se llama Ardanza que hay detrás del ayuntamiento, va a ser la última línea que van a poder dominar. A partir de ese momento hay otra consideración muy importante y es que esas baterías de cañones que están barriendo continuamente Eibar y además ellos pueden ir corrigiendo las posiciones de disparo porque visualmente las dominan, hay que considerar que la climatología no va a ser un factor fundamental para ellos, es decir, independientemente del clima, de la climatología que hubiese, podían diariamente disparar, mientras que las salidas de los aviones iban a estar mediatizadas. De hecho, las personas de la época denominaban que los días en los que podían recibir o recibían ataques a ellos, los conocían como los días Trimotor, es decir, cuando los Trimotores, fundamentalmente desde Gasperis, podían atacar las posiciones, eran esos. La mayoría de los bombardeos, siendo el primero el 29 de agosto, se van a dar a lo largo del mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre y luego hay un parón muy importante hasta lo que va a ser la ofensiva final. La ofensiva final comienza de cara a la conquista del Guetta en los Inchortas el 20 de abril, el Guetta va a caer el día 24 de abril y apenas dos días después, el 26 de abril, el mismo día del bombardeo de Guernica, va a caer Eibar. Y los bombardeos fundamentales, digamos, los más importantes, se van a dar entre el 24 y el 25 de abril. Es decir, la fecha de hoy, por ejemplo, es un referente claro. A pesar de que, bueno, pues fundamentalmente, a partir de ese primer bombardeo del 29 de agosto, digamos, se va preparando un sistema de defensa en la población, que, como os decía, no hay prácticamente población civil, es una población fundamentalmente militarizada, que, bueno, pues suben todos los días en camiones, de noche, sin encender las luces y demás, al frente, al monte. Y además va a ser uno de los frentes más singulares que se van a ver en Euskadi, porque en un monte que se llama Condia, exclusivamente 83 metros van a separar durante siete meses una posición de la otra. Es decir, los sobrevados están en la cima y, con la mano, en algunos casos, lanzaban hacia abajo lo que son las ganadas de mano, con pequeñas ondas y demás. Entonces, bueno, digamos que es una posición muy, muy, muy difícil de mantener y es una posición en la cual se van a establecer los frentes como tal. Bien, el Ayuntamiento de Eibar lo que hace el 1 de septiembre del 36 es sacar este bando, en el cual designan una serie, crean 16 refugios a lo largo de toda la ciudad, de manera que, en función de las zonas en las que vive cada persona, puede dirigirse a esos refugios. Y para ello, sobre todo, van a aprovechar lo que son los túneles del tren, de la vía férrea y las cubiertas que hay del río. Hay un pequeño río que se llama Ego, de manera que está cubierto parcialmente dentro de la ciudad. Después de la guerra, prácticamente quedó todo cubierto para recuperar espacio, porque es una orografía muy estrecha y había que optimizar los metros cuadrados como fuese. De manera que estos son los refugios en los que la población podía acudir. De esos 16, 7 de ellos incluso van a estar con luz eléctrica, mientras que en otros casos son situaciones más o menos que garantizan una defensa mejor, pero que en cualquier caso, como veremos después, no van a permitir una posición muy ventajosa. Bien, esta es una foto que está sacada desde uno de los aviones italianos que está atacando la ciudad y podéis ver, en esta zona, como hay tres impactos de la estela de tres bombazos que hacen, ellos entran para que os hagáis idea desde la zona de la costa, desde la zona de Deva, de alguna manera, remonta a la carretera de Coimbo y demás, y veis ahí los tres impactos que se pueden ver. Es la foto, digamos, la única que hemos encontrado en los archivos militares respecto a Ibar en Villavie, que está en Rodó y demás, y podemos ver, por ejemplo, ahí a la izquierda la plaza de Toros, vemos el ayuntamiento y demás, lo que es el tratado urbano de la ciudad, y fundamentalmente lo que van a hacer es atacar uno de los cuarteles que están en el centro de la ciudad, en una zona que se llama Reval. Hay dos cuarteles fundamentales, uno que está situado ahí, donde vemos el ataque, y otro que va a estar junto a lo que es actualmente también la Escuela Armería. Y, curiosamente, a pesar de que, bueno, pues ayer se comentaba, ¿no?, solamente la fijación, por llamarlo de alguna manera, que tenía Emilio Mola Vidal respecto a la industria vasca, la industria catalana, lo que suponía en el contexto nacional respecto a los desequilibrios de los separatistas y demás, la demonización que se daba, y se mostraba claramente partidario de acabar con la industria tanto vasca como catalana, porque él entendía que de esa manera los equilibrios territoriales iban a ser más justos, curiosamente, siendo Iván un pueblo industrial en el cual hay industrias referenciales evidentes como puedan ser Orbea, GAC, BH y demás, ninguna de las industrias a lo largo de todos los bombardeos, a lo largo de todos los cañoneos, va a ser atacada. Ese va a ser el primer bloque y, por supuesto, la iglesia parroquial, la iglesia de San Andrés, que siendo el edificio referencial que los sublevados toman en muchos casos como referencia para lanzar los ataques, pues prácticamente no va a tener ningún daño. Hace unos años, en la década de los 80, cuando se hicieron las obras, se encontraron un par de bombas allí que no habían explosionado, porque se calcula que aproximadamente el 25% de los proyectiles que se lanzaron no explosionaron. De hecho, nada más finalizar la guerra, pues lógicamente hubo una batida importante para recoger, incluso a lo largo de la misma guerra, pues hubo en una ocasión niños que jugando en el cauce del río se encontraron una bomba y murieron allí también a causa de la explosión. Bien, este es uno de los parques que corresponde al 25 de abril del 37, está fechado en Salamanca y firmado por el teniente coronel Chiapini y en el que narran, de alguna manera, lo que son el parque de actividad de ese día. Veis, por ejemplo, lo referente a la base de Siriglia, en italiano, Logroño, Vittoria y demás. Bien, en el caso de Vittoria, en el cual se hace, bueno, pues referencia tanto a los aparatos que salen como tal, como a las olas en las que empieza la actuación, veis ahí que están los Junker y demás, se hace referencia también a Logroño y Vittoria, y en la parte derecha aparece el bombardeo de los Saboyas 81, que son siete aparatos, como veis ahí, que a las 14 horas bombardean la carretera Eibar-Ermoa, y nos parecía importante este documento, aunque tenemos otros también referidos, sobre todo, pues a los comentarios que hace Von Richtofen respecto a la, vamos a llamar entre comillas, pericia de la aviación legionaria, o antipericia de la aviación legionaria italiana, en el caso de los Saboyas 81, que realizan este bombardeo el día 25, van a ser 21 bombas de 100 kilos y 103 bombas de 50 kilos, es decir, hay más de 7 toneladas de bombas que se lanzan ese día sobre la ciudad. Para que tengáis una referencia, y como acertadamente comentaba hace unas fechas, en Saguir y Lujo, claro, por ver un poco la proporción, estamos hablando de que en Guernica los cálculos, digamos, más sólidos, hablan de entre 35 y 40 toneladas de bombas aproximadamente. En cualquier caso, hablar en este sentido de la brutalidad de la guerra, o de hablar de uno de los mayores asesinos en serie que ha habido en la historia, como puedan ser el general Mola, y según Ángel Vidal también ayer lo comentaba, y es que entiendo que hay que decirlo con todas las mayúsculas, o sea, asesinos en serie. Nos pareció importante por eso el documento, ¿de acuerdo? Bien, esta es una foto que está sacada pocos días después, de este 24-25 de abril del 37, y corresponde a uno de los refugios que veíamos antes, en concreto el abadero Cuba, que está situado junto al ayuntamiento, junto a lo que ahora es el hotel Unchaga Plaza, y aquí lo que ocurrió es que uno de los proyectiles de 100 kilos, con efecto retardado, no explosionó dentro de las cubiertas de madera que tenían, entró dentro del refugio, y cuando estaba dentro explotó, de forma que se calcula que casi 60 personas murieron, no sólo con efecto de la explosión, sino por la asfixia que se produce. Tenéis ahí al hijo del fotógrafo, ayer mismo, como curiosidad, pues dentro de los actos que estamos realizando en Eibar, de conmemoración del occidental aniversario, se ha hecho un trampantojo, específicamente en la misma zona donde está sacada esta foto, y con los cálculos que tenemos son, este agujero tiene un diámetro de 9 metros, para que veáis un poco la dimensión. Bien, esta es una foto que corresponde ya al 26 de abril del 37, cuando las tropas sublevadas rebeldes han entrado en la ciudad de Eibar, podéis ver, y de hecho, con muy buen criterio, en las distintas obras que se han hecho desde entonces en el Ayuntamiento, se optó por mantener en todo lo que es la zona que veis atrás, de los arcos y demás, los impactos que se producen, tanto en la revolución de octubre del 34, como a lo largo de la Guerra Civil. Podéis ver ahí al famoso Emilio Mola Vidal, con su gabardina blanca, su cámara de fotos Leica, y al general Sol Chaga, que curiosamente es el presidente del tribunal militar, que en enero del 36 había juzgado a 172 seibarreses acusados de los hechos de la revolución de octubre. Y de alguna manera, he colocado esta imagen por el simbolismo que tenía respecto a la primera que hemos visto, en la cual se ve toda la población civil, porque yo siempre suelo decir que es muy difícil explicar, desde la visión actual, lo que es la llegada de la República, en el sentido de la ilusión, la pasión. No significa un cambio de partido político, significa muchas más cosas que en alguna medida, dicho en una frase resumida, sería pasar de ser de súbditos a ciudadanos. Entonces, ese 14 de abril del 31, desgraciadamente, seis años y pocos días después, se convierte en una ciudad absolutamente destruida, en una ciudad militarizada, tomada por los sublevados, y que no tiene nada que ver con ese periodo de ilusión que habíamos visto anteriormente. Bien, esta es una foto, como os decía antes, esta es la iglesia de San Andrés, en la que podemos ver, pues de alguna manera, los efectos de los bombardeos de una ciudad que quedó prácticamente destruida, destruida en muy buena medida, tener en cuenta que, cuando entraron los rebeldes en la ciudad, quedaban exclusivamente 150 personas civiles allí, y se estimó que, de 488 edificaciones que había, 156 estaban totalmente destruidas, y otras 101 parcialmente. Eso nos coloca en una cifra referencial del 52%. De un total de 1.756 viviendas, en concreto, 840, el 48%, estaban totalmente destruidas. El Ayuntamiento hizo una estimación de pérdidas de más de 17 millones de pesetas de la época, de los cuales 2 millones correspondían a propiedades municipales, más de 12 eran privadas, y más de 3 millones correspondían a maquinarias y otros elementos. Se cuantificó que había en ese momento 97.000 metros cúbicos de escombros, que, bueno, pues lo que son la evolución y el reinventarse, se colocaron en un lugar concreto, y ese lugar, unos años después, dejó de tener uso, y como anécdota, deciros que, en este momento, ese lugar es el estadio donde jugaba un equipo de primera división de fútbol española que se llama Sociedad Deportiva de Ibar. Bueno, pues sepáis que el campo de fútbol como tal era donde se depositaban los escombros de todos los bombardeos de la guerra. A partir de ese momento, la Dirección General de Regiones Devastadas entró, digamos, a regenerar o a reconstruir la ciudad, es un poco la imagen que estamos viendo, y como símbolo decir que uno de los espacios más importantes, que en este momento es el Teatro Municipal, se llama el Teatro Coliseo, fue obra, en cuanto al diseño y demás, de Víctor Eusa, arquitecto navarro, y, curiosamente, uno de los nueve miembros de la Junta Carlista de Guerra Navarra, responsables de los más de 3.000 fusilamientos que se ejecutan en Navarra. Y, simplemente cerrar, diciendo que, por un mensaje en positivo, pocos meses después de que caiga Ibar, se ponen de nuevo en marcha todo lo que son los circuitos de producción, los circuitos comerciales de la ciudad, y lo que en algunos casos suele llamar comunismo blanco, se pone en marcha, es decir, independientemente de todos los destrozos, de todos los daños, tanto físicos, morales, de convivencia y demás, que se habían dado en la ciudad, al día siguiente amanecía. Con lo cual, no queda otro remedio que poner en marcha todo ese tejido social, y ya para el año 45, se vuelven a recuperar las cifras de producción que se habían dado previamente en el año 36. Más rápido no lo puedo hacer. Es que ahora que es conmigo. Gracias, Jesús. Bueno, la falta de tiempo también. Llevamos un poco de retraso. Aún así, yo creo que, bueno, si hay alguien que está interesado en hacer alguna pregunta, los dos intervinientes, antes no he evocado la posibilidad también de que iba al turno de preguntas y iba a abrir después de la ponencia de Jesús. Yo sí tengo una pregunta ya antes de empezar. Has dicho que acababa el pueblo con 150 personas. Para dar la referencia, ¿cuántas personas vivían en la guerra antes de la guerra? 30.000. 30.000 personas vivían antes de la guerra. Luego, digamos que la población desciende, vuelve muchos, y en el año 48 ascienden a 14.136. Es decir que se recupera la producción antes que la población. Eso es, se recupera la producción, pero fundamentalmente, bueno, como todos conocéis, pues bueno, se puede ver en los artículos municipales de cara a todo lo que es el tejido social, productivo y demás, pues lógicamente solo los adeptos a la causa tienen, como anécdota, por ejemplo, pues no sé, el año pasado estuve, hice el libro del 75 aniversario de la Sociedad Deportiva de Ibar de Fútbol y nos encontramos en una investigación con que las dos primeras directivas, desde el año 40 que se funda hasta el año 48, en el primer caso mandan en tres ocasiones al gobierno civil la composición de la Junta Directiva y esa lista es rechazada porque hay personas no afectas al régimen. Con lo cual, la gente de Orden va a ser un capitán carlista, un requeté, el primer presidente del club. Cuando fuimos a hablar con su familia no tenían ni idea de esa circunstancia. ¿Cómo se recuperaron esos lugares después de que quedaron literalmente desolados, ¿cómo llegarán a rescatarse la gente, el comercio y demás? Bueno, se hace un diseño de ciudad previsto para 24.000 personas en la cual digamos que hay tres lugares físicos referenciales que son el poder institucional, el poder religioso y el poder militar. De manera que el ayuntamiento que es el poder digamos legislativo de alguna manera o la administración más cercana al ciudadano, el poder religioso que va a ser la parroquia y el poder militar y el poder militar que se coloca en una pequeña loma que visualmente domina toda la ciudad. Actualmente ya está absolutamente absorbida, ¿no? Pero, sobre todo, hay un gran problema de ubicación de espacio en el sentido de que orográficamente es un pueblo que está atravesado en el medio por un pequeño río por el Ego a Fuente del Deba y va creciendo en las laderas. De forma que sobre todo en los años 50 y 60 hay una gran llegada de inmigración y se van creando nuevos barrios y en muchos casos también porque los pisos son más baratos tienen que ir a localidades cercanas como el Boyo, el Hermo, la Zaldívar y demás pero va a ser en el año 78 cuando se va a alcanzar la cifra más alta de población que son 39.800 y pico personas y todo todo el crecimiento va a estar de alguna manera lógicamente muy vinculada a todo lo que va a ser el desarrollo de la industria pero esa falta de posibilidad de crecimiento físico va a hacer que se caiga en un declive y muchas de las empresas van a ir a la zona de Duranguesalgo a Badiño Durango Gastéis y demás. Un poco yo para incidir en el mismo caso puesto que antes en el caso de Héctor decía que también Legutio quedas sin habitantes prácticamente y cuando vuelve de alguna forma después a recuperarse una vez que se lanza la ofensiva de Mola sobre Vizcaya a partir del 31 de marzo del 37 y el frente se aleja de Legutio pues empiezan a volver algunas familias de cara a poder hacer vida en los edificios que se encuentran menos destruidos y así poco a poco pues ir volviendo a la normalidad Yo una pregunta para cada uno si puede ser a Héctor me gustaría preguntarle usted ha hablado de 20.000 soldados bueno digamos del bando legítimo en la ofensiva sobre sobre Legutio en un momento antes de la ofensiva ha dicho que Legutio y la organización tenía 600 soldados del bando insu... Bueno te voy a contestar con la mayor brevedad y más que nada porque la investigación ha ido un poco orientada hacia los bombardeos más que a lo que es la batalla propiamente dicha esos 20.000 hombres son aquellos que disponen a consejería de defensa del gobierno de Euskadi para lanzarlos sobre el frente a la vez no quiere decir que fueran lanzados todos a la vez porque precisamente estaban por un lado en las reservas por otro lado este ejército no actúa solamente sobre Legutiano sino precisamente sobre todo la línea del frente como hemos visto es cierto que Legutiano resistía aproximadamente las fuerzas equivalentes a un batallón reciben refuerzos reciben refuerzos aproximadamente de medio batallón pero al final de la... de la... cuando ya más o menos se estabiliza el frente se supone que entre 4.000 o 6.000 soldados de Franco ya dominaban la zona con lo cual todos los embates que podría hacer el ejército de Euskadi ya muy desgastado y muy fatigado habían perdido fuerza no sé si he respondido a la pregunta vale bueno respecto a lo que comentaba de Alejo bueno rápidamente la importancia que va a tener Eibar es sobre todo en lo que va a ser el reparto de armas de las distintas juntas de defensa que se van a crear tanto en en Guipúzcoa de Tolosa Teitea Donosti y Eibar como desde las de Vizcaya van a acudir allí para el aprovisionamiento de armas eso además para que tengáis un poco idea de la distribución sociológica quiere decir que en las elecciones municipales del 31 de los 19 concejales 18 corresponde a la coalición republicano socialista y uno al PNV exclusivamente bien en ese ambiente digamos el cuartel de la guardia civil va a ser uno de los lugares de potencial conflicto es vigilado pero Alejo Beñarán se mantiene fiel a la república de hecho en las columnas que antes comentaba Héctor Camerón cuando salen desde el cuartel de Loyola para León Carrasco a Bilibe además para tomar San Sebastián van hacia Legutio cuando se enteran de que se han sublevado en San Sebastián vuelven se dirigen ahí y la propia guardia civil con Alejo Beñarán va a ser una de las fuerzas principales que va a estar fundamentalmente en lo que va a ser el casino y el hotel María Cristina en esos ataques luego efectivamente en lo que va a ser la batalla de Leasain cuando ya las brigadas navarras van a tomar esa zona del Bajo Goyerri pues Alejo Beñarán es capturado torturado y asesinado decir como referencia que hay varios escritos del 2 de noviembre del 36 cuando ya el grueso de las guardias civiles que están defendiendo la república en Eibar consiguen escapar suben hasta el alto de Arrate y entonces dan parte de la actividad exhaustivo de todo lo que había sido es decir bueno de la actividad 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 de la actividad